Es real, cada esfuerzo individual y colectivo puede contribuir a cambiar el rumbo de la historia y a construir sociedades más justas. Prepárate para motivarte porque hoy podríamos empezar a escribir un nuevo y prometedor capítulo contra la impunidad en la historia de Chile y América Latina. Esto gracias al trabajo y compromiso de nuestra Oficina Nacional, del Movimiento Global y de muchísimas personas que han presionado desde los distintos espacios. La Fiscalía Regional Centro-Norte solicitó la formalización de tres altos mandos y ex-mandos de carabineros por su responsabilidad en la forma desproporcionada en que se reprimieron las protestas masivas ocurridas en Chile a fines del año 2019, dejando personas muertas, heridas y más de 400 con trauma ocular. Esta formalización es un hito y un hecho inédito para toda la región y lo conseguimos gracias a nuestro trabajo y activismo digital. Desde la Amnistía Internacional aportamos antecedentes e incidimos en la investigación de diversas maneras. Publicamos nuestro informe Ojos sobre Chile, que puso en evidencia que los mandos sabían lo que estaba ocurriendo mediante información pública y oficial y aún así no hicieron nada para prevenir esta tragedia. También pusimos a disposición del Ministerio Público un informe jurídico sobre la responsabilidad penal por omisión de las autoridades y mandos de las instituciones de orden público según la normativa chilena y el Derecho Penal Internacional, concluyendo que existen diversas herramientas para que rindan cuentos. Además, una representante de la misión investigadora que llegó a Chile y un experto en armas, ambos de nuestra organización, declararon ante la Fiscalía, aportando más antecedentes a la causa. Finalmente, movilizamos a simpatizantes a nivel global, quienes instiguieron cartas al fiscal regional pidiendo que solicitara la formalización si había suficientes pruebas. Este caso es un testimonio de que, frente a situaciones aparentemente difíciles, la movilización ciudadana y la defensa de los derechos humanos pueden generar cambios positivos. Sigue uniendo tu fuerza a la amnistía internacional para que la dignidad humana y la justicia sean la norma.